hola amores vamos hoy a la casa de perfumería de woman's secret una marca de perfumería que sale muy bien de precio desde luego económico en el que hacen cositas muy chulas hoy lo tengo en este pequeño cofre en el que es tan solo una presentación en la que viene pues la caja del perfume con el perfume que aquí lo estáis viendo se trata del perfume woman's secret intimate day dreams es un eau de parfum de 100 mililitros bueno esta es la versión de este año 2021 y es que me llamó mucho la atención que la versión del año 2020 finalmente terminó recibiendo un premio del mundo de la perfumería lamento aún no haber probado esa anterior versión que la aprobaré por supuesto porque esto parece casi una llamada de atención a decirnos los perfumes económicos que nos vamos a encontrar que nos encontramos perfumes económicos aquí estáis viendo cómo es la botellita son buenos y reciben premios por lo cual ya llegará el momento me traeré la primera de sus versiones pues aquí tenemos este daydreams vamos a leer las notas y comenzamos este perfume es del año 2021 de la familia floral frutal gourmand con notas de salida de mandarina zarzamora petit grain y naranja tangerina notas de corazón jazmín flor de azahar de naranjo y flor de ciruelo y notas de fondo almizcle cedro chocolate oscuro y haba tonka o de parfum con una duración en torno a las 6 horas con una intensidad media que se va volviendo media suave en el inicio lo sentimos un poquito más pero la mayor parte del tiempo lo sentiremos en intensidad media bien este perfume sobre todo sale con una salida muy fresca pero entre aromática y floral a la vez es como si esa mandarina estuviera muy bien impregnado por los aromas de la naranja esa parte fresca frutal de inicio con esa parte del petit grain que nos va a dar como un frescor aromático a ese inicio frutal fresco y que rápidamente se le van a incorporar lo que son la parte de las flores blancas haciendo sobre todo un inicio como muy fresco cítrico pero sin duda con ese acompañamiento de las flores blancas que acompañan también ese frescor poquito a poco baja la intensidad de ese inicio cítrico frutal y estas naranjas se van uniendo como una parte más frutal dulce de la zarzamora no es un perfume de frutos rojos sino que ligeros toquecitos desde luego simplemente a un olfato con poquita experiencia lo primero es como un dulzor frutal fresco que es lo primero que nos vamos a encontrar lo cierto es que el perfume tampoco es que se transforme en una golosina súper gourmand porque tenga lo que es chocolate oscuro del fondo para nada es como si esas frutas que siguen siendo frescas esa parte floral que lo acompaña una flor de ciruelo que es un poquito más melosa en conjunto con estos aromas se fueron volviendo un poquito más gourmand pero sin ser chocolatosa no es chocolate lo cierto es que cuando lo hueles es común no sé decirte le puedes sentir ese chocolate en la piel si se puede sentir pero es común como te digo sigue siendo un aroma fresco pero si puedes sentir como cuando pruebas un bombón de chocolate con naranja pero tiene más naranja que chocolate vale te deja ese esa sensación impregnado y demás pero es de tal modo como te digo que incluso lo veo tan fresco que para mí sigue siendo pues un perfume que lo utilizaría muy bien en primavera verano para refrescar me con ese fondo ligeramente achocolatado pero en el que los tonos frescos predominan a ver si me entiendes curioso desde luego pero es un aroma muy agradable muy muy rico yo en este momento lo estoy probando en época de frío y realmente cuando yo lo pruebo cuando yo lo siento digo este lo voy a reservar para la primavera verano o más para verano porque resulta muy fresco para mí que no soy mucho de aromas cítricos tiene sensaciones del fondo que me llegan que son muy interesantes y creo sin duda que en época de calor este perfume va a funcionar muy muy bien huele muy rico muy fresco estas partes o sea que en ese sentido desde luego tenemos un buen trabajo es un perfume que yo al menos catalogaría de femenino no sé aunque sí es verdad que las partes más frescas y tal lo puede usar cualquiera no se tiene un algo que a mí me da que es más femenino que masculino por supuesto como ya os he dicho en época de calor este perfume va a funcionar súper bien probablemente sea un aroma de sport de uso diario de ese tipo de perfumes que pones en el tocador para que lo usen todas las chicas de casa en cualquier momento para pasear para estudiar para el día a día pero que funciona rico te refresca y huele muy bien edades todas completamente todas es un tipo de perfume muy cómodo para todas las edades yo creo que desde la chica más joven incluso niña pasando por adolescentes ya madurando más a la señora más adulta de la casa yo creo que este perfume puede gustar porque diría que tiene una sencillez muy grata no tiene aromas que estallen en el olfato pudiendo ser incómodos en ningún sentido por lo cual creo que va a funcionar y funciona perfectamente bien para todos los olfatos en todas las edades por lo cual podríamos decir que tenemos en la mano un perfume económico versátil y que funciona pues muy muy bien así que bueno pues como siempre teniendo en cuenta absolutamente todos los precios todos los bolsillos para seguir probando y descubriendo si habéis probado este perfume o el anterior del anterior del año 2021 que era de color como rosita claro contadme qué os pareció que por supuesto nosotros seguiremos descubriendo un beso enorme y gracias por dedicarme tu tiempo hasta pronto